¡Ey, Brastir! ¡Ey, Fargan! Nuevo parkour de Jordi Trialbike que dice, nuevo parkour para Blast Bloqueado y Fargan con la chimera es la parte 51 ya, es difícil pero no imposible espero que os guste, es que no os saabé meta NF o no ¡O no! meta NF o no hombre, yo espero que sí, yo espero que sí no se sabe, no se sabe no, 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 esto, esto, no, no, no oye, ¿por qué son de 4 las carreras ahora? ¿por qué no son de 2? no sé, Jordi, que se fuma porros eh, zumiguitos zumiguitos, se fuma zumos pues venga, voy a ponerme el mono vamos Fargan, sí, tú vas muy bueno siempre eh, dale caña a este no me metas prisa te meto lo que quieras que te hago así y te reviento en el momento ponte la máscara, que va muy feo, tío que no me puedo poner la máscara ponte la máscara, tú no sé cómo se pone la máscara ay, que no se ha puesto la máscara ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? ah, secreto ah, secreto dime quién eres no te voy a decir qué soy dime con quién andas y si está buena me la mandas ¿cómo? eh, que no sé lo que has dicho Braster es muy obsceno eh, por las mañanas eh, por las mañanas y con este sueño entonces Braster no has descansado hoy eh, jalando, jalando ahí jalando, jalando no no he descansado porque pues porque hombre he pasado una mala noche eh no todas las noches se pasan bien no sé Vargas no sé una vez se descansa otra no pero porque ha pasado una mala noche hostia que rata es pesadillas, tío pesadillas con los parkour que rata es el Jodie de verdad es que es una rata de cloaca aquí a tope, ¿no? sí a tope los cojones hostias me acabo de pegar una hostia vale, lo tengo, lo tengo lo tengo ¿qué rata, Jodie, ratas? ¡cuidado! hala una vez no llego otra me paso no, es que Jodie es una rata de cloaca y no escatima, ¿eh? no escatima en ratonería en ratonerías, tú no escatima en ratonerías la rata no, 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 no ánimo, braster, tío oh, Dios no, Fargan, tío escúchame ¿qué rata es? Jordi, eres más rata, hijo Jordi a empezar de cero eres una rata eres una rata de cloaca, hijo poca gente, ¿eh? poca gente es tan rata como tú, Jordi cuidado porque al final tienes que ir muy rápido porque hay un saltito también que le encanta le encanta le encantan los saltitos a Jordi la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo es una carrera de Jordi no una rascadita una carrera de Jordi se te ponen los huevos rojos braster con estas carreras hay que relajarse, mira relajación ¿cómo has fallado ahí, tío? pues si se veía no, yo no veía el salto pensaba que la rampa estaba a nivel estaba ¡hostia! bueno, bueno lo tengo no sé ni cómo no sé ni cómo tengo eso braster pero estoy embarazado y de trillizos de trillizos buenísimo, tío de verdad ha sido buenísimo no, no, no he picao he picao la rueda yo creo yo creo, Fargan que he picao como ahora como ahora que he picao picotea, picotea espérate que le doy la vuelta quítate que te voy a dar a ti que no puedes darle a la vuelta que le tengo que dar yo pues le exploto oh, ¿qué? malísimo de verdad este vive más malo hijo, quítate de aquí anda cuidado que mi chimera está joseída joder mi chimera está loca venga, vamos es una vaina loca mi chimera pero no me lleva a la gloria me lleva a la muerte a la muerte te tengo buenísima te tengo antes del punto eh, verás te tienes el punto no mientas eh, antes del punto verás te tienes un punto ahí literalmente al lado sí, sí antes del punto hostia, que no tenía el punto antes eh oh my god y muerte porque has querido esa no es legal bueno, esa sí que ha sido legal en cierto modo porque tú has intentado matarme antes, eh no yo no he intentado matarte has intentado explotar mi moto pero te ha salido mal yo estaba al lado me hubieran matado pero tu moto pero no mataste pero no te he matado no he llegado a matarte ya, pero lo has intentado solo que has salido mal no, no, no no he intentado matarte no e intenta explotar tu moto y yo al lado entonces que iba a pasar jamás jamás te mataría a ti jamás que piensas que hubiera ocurrido yo al lado de mi moto si explotas mi moto pero no te preocupes yo soy colega y yo no te la voy a demorinar no, no es que claro tú lo intentas y como te sale mal dices muchas risas jaja pero claro no piensas en el daño que podías haber hecho a una persona a mí me matas ahí y me haces daño ¿me entiendes? ay cállate he pesado vale que tenemos esas no pues si te las he vuelto igual que tú vale y en un punto mucho más largo perfecto ¿cómo que mucho más largo? pero si son cuatro rectas perfecto perfecto cuatro rectas mira recuerda recuérdalo eh ya estamos no quiero no quiero no quiero lloros me empieza me empieza a matarme el primero no quiero lloros eh no quiero lloros y soy yo el malo tío no quiero lloros luego eh cuando te mates no quiero lloros no vamos empate es que parece mentira que no lo sepas ya no quiero lloros no te voy a matar porque voy a esperar al punto perfecto pero bueno cuidado voy a esperar al punto pero si es que te debo yo una en el punto ya no 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 te la debía ya te la he devuelto no 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 tú has intentado matar antes es una gata de vaca que no te he intentado matar te he intentado explotar la moto pero no te quería matar a ti si si vamos es una gata pita pita NUTI que me pare nervioso me he puesto nervioso mira como me he quedado no espérate espérate no te muevas voy a ver si puedo he metido la puntita voy a ver si te puedo salvar te lo prometo he metido la puntita nada más mira sabes que sabes que yo soy buen color madre mía de verdad la cara se me está aplastando braster ayuda no puedo respirar así tiene el cráneo hijo que parece que no puedo respirar eso es un troll vale empuja empuja espera voy a pillar el punto que falta que caigamos los dos vale atento vale voy a darte un pistoletazo hay hormiguitas en el suelo me están picando las hormiguitas braster la cara pistoletazo ok a la de tres una dos y tres que buena lo tienes tío aquí braster tengo que decirte que una de cal y una de arena eh eh has visto una de cal y una de arena me estaban picando las hormiguitas eh las hormiguitas lo sabía lo sabía lo salvo y me da esto pero con cariño y respeto siempre claro claro este no me cae atrás mía que me da miedo que no que no que sabes que yo no soy así soy peor braster eres el mismísimo demonio satanás belcebu sabes que lo tengo no eres belcebu satanás y los y los jinetes del del apocalipsis juntos más fuerte me voy por aquí justo era por aquí además que suerte pero lo tienes lo tienes no que voy a tener braster pues claro a ver cuidado 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 es por aquí es por aquí es por aquí con cuidado vale hay frenos pita 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 que no pita hostia va abajo pilla eso con carerilla eh eso te ha pasado por no pitar hostia pero como iba a pitar pues dame un momento si tenía misiles si pero pero no quería tirarlos porque aquí en este momento hombre porque me podía pegar una hostia y matarme yo solo como no tiene sentido lo que acabas de decir pero si si a ver debajo de la rampa me a hostio tiro los misiles y me muero yo solo te voy a matar aquí antes del mundo intentalo como te debo una muerte que te debo una muerte que te lo voy a matar braster ay pensabas que te iba a matar de verdad soy tu amigo tío te debo una muerte que te debo una muerte que es tu amigo y tu compañero hostia ¿y esto? rapidísimo hostias al Jordi se le va a la frappe vale se le ha ido hostias que lo tengo a Jordi se le va a la frappe al Jordi se le va a la frappe hostias me he quedado me he quedado encima de tu moto me goleé por una rendija vale 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 quita 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 vale me salgo sal ¡oh! ¡he salido! Vale, vale, quieto, quieto No, 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 no Eso, ahí, vale, quieto Bueno Da igual, da igual, lo hacemos andando, ¿esto crees que es ilegal? Esto es ilegal, pero bueno Me chupo un pingo Ilegal, depende como lo mires ¿Sabes? No es del todo ilegal, eh Venga, vamos No era del todo ilegal, a ver No, 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 a ver, eh, sí y no Sí y no, pero más no que sí La sensualidad que tenemos encima, tío La gente quería ver como nuestros glúteos se mueven ¿Sabes? Los glúteos, tú Uh, qué guapo, esto está Chulo, eh. Eso, eso me ha molado Esto me ha molado, sí, no te lo voy a negar, eh Por fin Jordi está aprendiendo a hacer carreras Decentes. ¿Vamos? Después de 50 Ya era hora. Después de 8 años Después de 50 carreras Después de 50 carreras no está mal, eh Con chimera, eh Con chimera Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tienes que hacerlo rápido Ah, pues no ¡Ay, que braster! ¿Dónde estoy? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Eh! ¡Eh, pero si te da una patada! ¡Ah! ¡Hostia, pero Jordi, que te has fumado aquí, hijo! Jordi, que deja de fumar porros, tío Mira que te lo tenemos dicho Pero Jordi ¡Hijo mío! Le gusta fumar Hasta el perejil de su abuela, tío Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Vale, vale Vale, vale Creo, creo que... Creo que sé lo que hay que hacer, eh ¿Eso no? Eso, eso de luego que no ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, me he caído el agujero otra vez! Eh... Creo que sé lo que hay que hacer, ¿vale? No, no, sí, casi lo he hecho Pero es que encima se buguea al final ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Cómo menos, hostia! Te tragó la tierra, eh Sí Nah, nah, es que hay que ir con la velocidad justa Yo os digo, cuando te apetezcan hacer este tipo de cosas No, no, esto no... Cuando te apetezcan hacer este tipo de cosas Métete un dedito en el culo Y si te... Si te gusta, lo haces Si no te gusta, no lo hagas ¿Vale? A ver, hay que quitar las cosas de aquí, eh Es que qué fumada Qué fu... Es que es un fumadote esto Es que estoy siendo... Brutalmente apaleado Bueno... Encima de todo has cogido mi rebufo Sí Ha sido divertido Olía a culo, por cierto ¡Eh! Me cago en tu mamá y en tu papá ¿En la mía? Que... Sí, hijo Que lo tenía ya y me has empotrado No tengo... Ah, si es que se buguea encima, que al final Si es que no es sólido Sí, sí, sí No es sólido, mira Es líquido Es líquido Bájate de la moto Bájate de la moto Inútil Pues sí, pues la verdad es que sí A la mierda ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡No! Creo que lo tenía esta vez ¡Que yo también lo tenía! ¡Eres tú el que me empotra! ¡Inútil! ¡Ahora me he pasado! Espera, te voy a hacer una cosa, tío Se acabó esta vaina ¡Ay, Dios mío! Somos inútiles Ese ya lo he intentado yo Sí, pues no lo has intentado muy bien Porque estoy aquí ¡Anda! ¡Anda! Jordi, Jordi ¡Ala vas y vuelves, hijo! ¡Hostia! ¡Ala vas! Muy buena, Fargan, eh Además, es que intenta vacilarnos a nosotros Que somos los... Los sucias Yo voy a intentarlo una vez más Los sucias y los hackers Los sucias, tú O sea, vienes a nosotros A decirnos lo que tengo que hacer ¡Eh! ¡No, no, no! Desde luego, desde luego que... Buenísima, tío Tienes que apuntar Si apuntas, si apuntas Acuérdate de que si apuntas Puedes subir más, ¿sabes? No, no Muy orgulloso de ti, Fargan Gracias Gracias Muy orgulloso, tío Gracias, tío Orgullosísimo Así soy yo, tío De nada, ¿eh? ¿Habraste? De nada, ¿eh? Toma Antes de que el inicio te llevas Sí, bueno ¡Hostia! 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 ¡Te cago en la leche! ¡Hostia, pa' abajo! ¡Hostia! Me echo el parkour Te has ido pa' abajo Me echo el parkour arrastrando Ah, otra vez Otra vez, muy directo, ¿eh? ¡Eh! ¡Margan! ¡Margan! ¡Mi moto! Entra tu moto Entra tu moto ahí ¿Qué pone? ¡A ver! ¡A ver! ¡Garris mod! ¡Garris mod! ¡Ha escrito Garris bien, tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Braster, hijo! ¡Braster! ¡Braster! ¡Lo tengo! ¡Buenísima! ¡No! 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 ¡Dónde te sentaste, Braster! ¡Y cómo no tiene la rata! ¡Y cómo no tiene la rata! ¡Porque me he caído despacio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde te sentaste! ¡No me lo puedo creer, tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que es para el otro lado? ¡No vengas para acá! ¡No vengas para acá! ¡Que no es por aquí! ¡Que asco! ¡Que asco, tío! ¡Que asco! ¡Que no es por ahí! ¡Que es para el otro lado! ¡Que es para el otro lado! ¡Que es por la derecha! ¡Que aquí no hay derecha! ¡Que sí, que sí! ¡Ah! ¡Ahí va mi moto, Braster! ¡Cógela! ¡Cógela! A ver... ¿Pero para dónde es esto, tú? ¡No! ¡Es por aquí! ¿No? ¡Ay, mis muertos! ¡Ay, mis muertos! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en todo! ¿Para dónde es? ¡Que por aquí no es! ¡Joder! ¡Que parece muy inútiles! Es que hay que ir rápido, ¿verdad? ¡Y pasar al otro lado! ¡Hay que ir rápido, tío! ¡Hay que ir rápido aquí, tío! ¡Pero joder! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que puede salir mal! Escúchame, que yo he ido hiper rápido ¡Me cago en ti! ¡Aparta, boludo! Vale, hay que ir... ¡Aparta, boludo, me dice! ¡Buenísima! ¿Pero qué dices? ¡Ahora no llega! ¡Bueno, bueno, los dientes, tú! ¡Los dientes! ¡Me los he dejado! ¡Mi moto creo que lo tiene! ¡Vale! ¡Ahí, hiperespacio! ¡No! ¡Pero qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Que no llegó, tú! ¡Que no llegó! ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Y tu moto en medio! ¡Me cago en la mano de izquierda, por Dios! ¡Mi moto es terrible, eh! ¡Tenid cuidado! ¡Es que no se puede bajar despacio, tío! ¡No se puede bajar despacio! ¡No, tío! ¡A ver, mira! ¡Haces así! ¡Empinando! ¡Nada! ¡Imposible! ¡Criper espacial! ¡Uuuu! ¡Lo tengo! ¡Me cago en! ¡Hostia! ¡Fargan! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¿Lo tenemos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder! ¡Sí, tío! ¡Dale, vale! ¡Tengo que dar la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Pero espérate! ¡Porque ahora! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay que coger carrerilla! ¡Carrerilla, carrerilla, carrerilla! ¡Vale, vale, vale! ¡Carrerilla, carrerilla! ¡Si no, no lo tenemos, eh! ¡Buenísimo! ¡Habraste! ¡De verdad! ¡Qué empotrada! ¡Es la única vez que me empotras! ¡Y te gusta, eh! ¡Y te doy las gracias! ¡Que no te acostumbres, eh! ¡Bueno, en la vida real también me dice las gracias! ¡Nooo! ¡Fargan, no! ¡Nooo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estás, estás! ¡No! ¡Estás jodido! ¡Grandísima perra, tío! ¡Qué hijo de la grandísima, tío! ¡Qué hijo de la grandísima, tío! ¡Qué hijo de la grandísima, tío! ¡Ah, ha sido terrible! ¡La madre que lo parió! ¡Es que lo odio! ¡Es que lo odio, tío! ¡De verdad! ¡Odio a esta persona! ¡Iba a decir! ¡Has sido terrible! ¡Este ser! ¡No, tío! ¡No lo tengo! ¡No lo puedo tener, eh! ¡Yo ayudándolo! ¡¿Os dais cuenta?! ¡Has sido un toquecito de nada! ¡Un toquecito! ¡Bueno! ¡Un toquecito! ¡Has sido un toquecito! ¡No, no! ¡Eh! ¡Me voy a chivar a tu mamá! ¡Has sido un toquecito, Braster! ¡A tu mamá me chivo! ¡Te toquete a un poquito más atrás! ¡Jiji, jaja! ¡Nada, tío! ¡Ahora esto es imposible, Fargan! ¡Has sido un toquecito! ¡Esto es imposible ahora para mí, tío! ¡Que no, que no! ¡Que yo lo he hecho! ¡A ver, Braster! ¡Yo lo he hecho! ¡Oh! ¡Híperdespacio! ¡Nada! ¡Vale! ¡No llego! ¡Fargan! ¡No, no! Escucha, te digo el truco para llegar, ¿vale? Porque yo he llegado, yo he llegado, ¿vale? Truco Truco para llegar Y yo he llegado sin tu rebufo Porque tú ya estabas allí Acuérdate que te he empotrado, ¿vale? Sí, cierto Truco para llegar Tienes que pasar muy, muy despacito Tan despacio Que cuando caigas y des la voltereta Caigas bien para seguir ¡Burr! ¡Acelerando! ¿Sabes? Confía en mí Confía en mí Confía en mí, brother Soy ingeniero A ver Soy ingeniero de cambio Despacito Vale Pues tenía razón Mira tú por donde Ha llegado, ¿verdad? Sí, sí, tenía razón, tenía razón De nada, soy ingeniero ¡No! ¡Tío! ¡No! ¿Ha fallado luego? ¿Eh? ¿Ha fallado luego? Sí, tío Vale, tranquilo, estoy contigo, tío Te voy a ver Estoy muy pendiente de ti Ahí va, Blaster Vale, ya lo tienes ¡Ah! Me cago en la hostia ¡Ay! Es que para la vez que lo tengo Va de gilipollas Si me tira Es que es terrible Vale, lo tienes Ahí, ahí, ahí Acelera, acelera No, ya ha frenado, ya está Ya has cagado Te voy a pegar un tiro Te voy a pegar un tiro Un tiro de... Ahí, ahí El tiro de gracia Un tiro de tus muertos te voy a dar El tiro de gracia No, así no, que así no llega Sí, mira ¡Pero bueno, pero bueno! Así me he pasado, tú Bueno, pues ya tienes el bruto Así... Así me he pasado, tú Tirito de gracia Lo tiene, venga Joder, qué hostia Tirito de gracia Te voy a meter una hostia cuando te vea Tirito de gracia Venga, ya está Lo llevas con el tiro ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mi disparo! Toma, buenísima Tu disparo me... Me suda los cojones Venga Venga, tirito de gracia Que casi lo consigue Ya, ya me ha dado otro tirito Gilipollas Vale, vale, ahí lo tienes Lo voy a reventar a Puyetazo cuando lo vaya a hacer Tirito de gracia Venga Joder Antes tanto y ahora tampoco, tío No lo entiendo No lo entiendo A ver, sí que puedes Tirito de gracia Que no me des tirito de gracia Que me... Ya me has dado ¡Lo tienes! ¡Ahora lo tienes! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mi tirito de gracia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Y no llegó ¡No he llegado! ¡Es que ni he llegado! Claro, porque ahí tienes que ir hasta... Hasta el final Donde casi... A ver, Fargan Tirito de gracia Una cosa... Hola... Me cago en tu vida ¡Dale! Tiritos, gilipollas ¡Perfecto! Lo tienes, tirito de gracia Que los tiritos de gracia te ayudan Venga Te juro que lo mato Ojalá ir a Andorra y pegar... ¡Dios! Pero bueno ¿Qué me ha pasado? Ojalá ir a Andorra y quemarte la casa Pero contigo dentro, tú Tirito de gracia Porque los tiritos te ayudan Sí, sí Me ayudan a... A tener más... ¡Pero bueno! ¡Claro! ¿Pero qué está pasando ahora? Porque no te da el tirito A tener más ira, tío Porque no te da el tirito, braster Venga, dame el tirito Dame el tirito Venga Venga, dale ¿Vale? ¿Ya? ¿Estás contento? Sí, y ahora te va a salir Mira Mira, 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 mira el tirito Buenísimo, tío El tirito El tirito ha sido buenísimo, eh Pero bueno, ahí porque has fallado tú, ¿no? No Venga, dámelo Venga Dale Suena Dale ¿Lo tienes? Ahí, venga Iro a tope Dios Qué hostia No ibas bien Tienes, pero tienes que bajar más despacio aquí, eh Arriba A ver Dámelo Ya, ya ha sonado el tirito Venga, más despacio Corre Ahora acelera Full, 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 full Terrible, eh Es que no, tío Es que no tenías que haber hecho eso Es que eres subnormal Venga Bueno, bueno Tito, gracias Venga, dame el tirito Venga, dame el tirito Venga, dame el tirito Tonto No te doy, eh Un tirito solo Un tirito solo Inútil Vale, vale, lo tienes Lo tienes Vale 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 Carrerilla desde Carrerilla desde No, desde ahí no porque tienes un freno Desde ahí Desde ahí Full Full Vale Lo tienes Ya está Perfecto Ya está Cuidado ahí Cuidado ahí A ver, ¿dónde estás? En el siguiente punto Estás allí arriba Tirito de gracia Venga Ah, ah, braster, braster Que no tenis de gracia 3-2 Que has intentado matarme 3-2 No te lo pasas No te lo pasas Lamentablemente no te lo pasas No te lo pasas No te lo pasas Yo, que soy tu amigo Y te he esperado en todos los puntos Bueno, tú también me estás esperando Las fiestas de mi pueblo Lástima, eh Que pene Digo, que pena Yo que te he ayudado en todos los puntos Y tú vas Y me echas Como una rata ponzoñosa, tú Y me echas Me expulsa, tú Como un espíritu Maligno Es una rata No sepas Que tengo una muerte, rata Que me voy, te he dicho Vale, vale, vale Que me voy, Fargan Que me voy, que no quiero esperarte, hombre Tengo una muerte, eh Me has matado ilegalmente Mientras yo te esperaba, eh Pero si me has disparado tú O has empezado tú Tú has intentado matarme Pero me has pegado un tirito en el pecho ¿Qué dices? Mira, mira mi tirito, mira Mira mi tirito ¡Odio, tu moto! ¡Jodete! ¡Se ha cogido el punto, tú! ¡Jodete! ¡Se ha cogido el punto, tú! ¡Es un normal! ¡Tu moto se ha cogido el punto! ¡Jodete! ¡Jodete y no te! ¡Qué rata tu moto, tú! ¡Qué lista! Bueno, ¡qué rata no! ¡Qué lista! ¡Qué educada la tienes! ¡Qué educada la tienes! ¡La tienes súper educada tu moto, eh! Y lo tengo, eh ¡Ah! Pero ya no Claro, es que ahí La tengo súper educada Ha dicho ¡Ataca! ¡No, no! Increíble Como me ha tirado la moto ¡Ataca! Es que es a hueso, tú Sí, sí, es la hostia, eh ¡Estáte quieta! Te podía haber matado Así que cállate, tío Que tengo misiles No, pues vamos a empate Ahora tenemos la tregua, Braster ¿Cómo que tregua? ¿Qué es esto? Pero hombre, hombre Pero que tregua, que tregua Vamos a ver Que tregua, Fargan Si yo te ayudo Con la pistolita Te digo los... Las triquiñuelas para... Para pasarte los puntos Y tú vas y me tiras al lado de uno Como una rata Pero si estabas ya jodido, Braster Admitelo Eso ya era insalvable Pero... Era salvable, era salvable, eh No era salvable Si estabas colgando Tenía media moto fuera Era salvable Hostia, tío Pero de verdad, Jordi Que asco de... De... De cosas de estas, eh Le encanta Me dan repelusi Ah, pero tiene un freno Pero que el freno no frena lo suficiente Como para que te quedes Vale, pues te reviento la cabeza Pues te reviento la cabeza Jajajaja 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 El Fargan le tiene... Le tiene un cariño a Jordi, tú Es que es terrible, de verdad Tío, por favor... Por favor... Es que... Es que... ¡Lo tengo! Vale, tienes que ir... Flojo ¿Qué es esto? Si no cabe la moto aquí... No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y se pone el paracaídas Porque sabe que se va a caer El gilipollas Del personaje este Qué asco me da Qué asco me da, tío Venga, Braster Puedes hacerlo ¿Ya lo tienes? Ah, bueno, ya está Si, ya lo tengo, joder Cállate la boca Cuidado con el hueco, eh Que hay un hueco terrible, Braster, eh El hueco... Buenísimo El hueco está de parranda, tú Vale... Hostia, que me he pasado ¿Te ha pasado? Bueno, 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 bueno No sé ni cómo lo tengo No sé ni cómo lo tengo Vale, aquí sí, que me... Que me había pasado, eh Hostia, que hostia Me voy a pegar tremenda Qué bueno soy, tío Qué hostia me voy a pegar Qué bueno soy, tío La voltereta Aquí está la meta, eh Ah, no, no Me acabo de inventar Pero bueno, pero bueno Si yo no llego ahí a eso ¡Otra vez! Me cago en 10 Me cago en 10 Jordi, Jordi, Jordi Espectacular, tío No sabía ni qué era por aquí Me la he jugado Ha salido bien Leo tu derecho No tienes Eres Braster ¡Gilipollas! Leo tu derecho, tío Cuidado, eh Da la vuelta, da la vuelta completa La combi completa Bueno, 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 Jordi, Jordi, Jordi Querías que haces la combi completa ahí Bueno, Jordi, Jordi, Jordi Hoy no es mi día, eh Hoy no es mi día Pero porque no has descansado Como no has descansado... No, no he descansado ¿Sabes que más no ha descansado? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Y ahora qué pasa? Bueno, grindo No has descansado Pero bueno, piensa que todavía Tengo que irme Tengo que irme de vacaciones, Fargan Tengo que irme de vacaciones, Fargan Piensa que todavía me puedo hacer un NF, eh ¿Te alegraría un NF mío? A mí mismo me dicen Qué rata ¿Te despertaría un NF mío? No, me sentaría bastante... ¿Bien? Mal No, mal ¿Por qué hacerle un NF a un amigo, tío? Que no somos amigos, que dejen de decir eso Que me ofendes Ay, qué gilipollas es ¿Qué dice que hay que hacer aquí? Y... Espartaco Eh... Ah, subir por... ¿Cómo? Ah, sí, tengo que reiniciar Pues no me has dicho que estaba la meta aquí No, era mentira Me lo he inventado Pero si quedan... Si quedan tres puntos más Soy un travieso Como Daniel Sí Aquí va a haber un salto Porque a Jordi le encanta ¿Ves? Es que ya, ya... ¡Ah! Jordi Jordi ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no chilles, tú Que no chilles Que vas a despertar al niño Al niño... Al niño señor 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 que está durmiendo, tú Vale, Braster Eh... Hay un salto ahí Ten cuidado que a Jordi le encanta Después de la flecha Le encantan los saltos Es increíble lo que es ¡Oy! ¡Qué hostia! Me... Tienes que reiniciar, eh En ese punto tienes que reiniciar, eh Cuidado que le encantan los saltos a Jordi, eh Cuidado que le encantan Es un... Es un vicioso de... De los saltos No, no, no Frenando, frenando Puedes frenando Me suda los cojones Vale, aquí está la meta, Braster La meta está aquí Lo voy a hacer... Lo voy a hacer bien Ya que lo hago, lo hago bien Braster, la meta está aquí, eh Hijo de... Adiós Es tan rata Hay que calcular la apertura de la puerta, Braster Es ahora Ah, sí, sí, ahora Qué hostia Ay, qué hostia Me voy a dar Ay, que... Ay, que... Ay, que lo he hecho perfecto y me... Me he matado Me ha matado mi chimera, tío Me ha matado la chimera en el aire Confío en mí Confío en mí De verdad, iba... Iba perfecto y he pasado cuando la puerta estaba... Ay, ay, ay Qué rata eres, hijo Ay, ay, que no me da tiempo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tú puedes, tío Pero te queda otro intento Qué intento? Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, qué rata Uy, qué ratita Vamos Lo que te ha faltado, eh Me ha faltado nada Te ha faltado un intento, tío Me ha faltado nada, pero lo he conseguido Para darle emoción Quería darle emoción Es fe, es fe